Varios escenarios sirvieron para la grabación de un videoclip que permita a los estudiantes del último semestre de comunicación social de la UNEMI poner en práctica las técnicas que se utilizan para que el mensaje visual sea muy bien interpretado. Bien, con Jennifer Sánchez, estudiante del octavo semestre de comunicación social de la UNEMI, ¿cuál es la práctica? ¿Nos podrías explicar qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, ahora estamos realizando un videoclip que es de la canción de Chino y Nacho que se basa en que las parejas se piden matrimonio. El objetivo de este trabajo de aula que estamos realizando es que nosotros como periodistas aprendamos a emitir un mensaje por medio de imágenes sin audio, solamente por medio de la expresión corporal de las personas y de simbologías, un mensaje para que las personas puedan comprender lo que nosotros estamos emitiendo. En todo caso esto es un proceso, ¿no? Así es, es un proceso que hemos venido aprendiendo desde el primer semestre y ahora es que nosotros vamos a entregar un resultado final de todo lo que hemos aprendido durante estos semestres porque ya estamos en lo último de la carrera ya para salir, entonces nosotros debemos de proyectar un poco más lo que significa comunicar a través de imágenes. Gracias Jennifer. Ahora con Juan Narváez, también estudiante del octavo semestre de comunicación social. Bueno, me había dicho Jennifer que el objetivo es aprender a emitir un mensaje solamente con imágenes. Sí, esto lo estamos realizando porque cuando recién ingresamos a la universidad no teníamos ni noción de cómo hacer las expresiones frente de una cámara y gracias con imágenes y gracias también a los docentes que nos han enseñado, hemos aprendido cómo utilizar una cámara, cómo hacer una expresión frente o dar un mensaje frente a una cámara solamente con imágenes. Gracias Juanito. Ahora con Gabriela en puño, bueno, se te ha hecho difícil, complicado, ¿es algo que te llena esta actividad? No, la verdad es muy bonito compartir con mis compañeros de octavo semestre esta práctica que estamos haciendo, pues no, estamos realizando el video de Chino y Nacho, esperemos que sea una producción excelente porque más que todo el trabajo final que se va a dar después, entonces faltan muchas escenas más por grabar, esta es la tercera escena que grabamos, hace poco grabamos la escena de los niños también y la protagonista soy yo en sí, que entonces la producción también se llevará a cabo la troncal porque ahí va a ser mi escena, entonces estoy contenta por eso y más que todo porque me gusta esta carrera. Muchas gracias Gabriela en puño, estudiante también del octavo semestre de comunicación social, televidentes como ustedes pueden apreciar, el grupo de estudiantes que están haciendo este video click acá en los premios de la Universidad de Estatal de Milagros, se esmeran en que la producción salga como ellos quieren, realmente un material muy bueno, eso es lo que esperamos, se han esforzado, hemos visto el trabajo minucioso que ellos han realizado durante varios días, lo decía Gabriel en puño, luego irán a la troncal para terminar definitivamente este video. Con este informe retornamos de estudios, compañeros, desde el campus universitario, Vicente Peso.